Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir Derramo mi corazón, delante de ti, Jesús Aquí en la intimidad, mi corazón te cantará Amado mío, de mi corazón, mi ser cristiana Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir Derramo mi corazón, delante de ti, Jesús Y beso tus pies, delante de tu ojos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies, delante de tu ojos Solo quiero verte sonreír Y beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y beso tus pies, delante de todos Solo quiero verte sonreír, mi Jesús Nadie me amó así Nadie me amó así Como tu amado fe, mi amado Dios Mi corazón te adorará Ay, con mi perfume, hoy te quiero ungir Derramo mi corazón, delante de ti, Jesús Y beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensarán de ti, Jesús Y beso tus pies, delante de todos Solo quiero verte sonreír, y beso tus pies, delante de todos No importa lo que pensarán de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies, delante de todos Solo quiero verte sonreír, mi Jesús Y beso tus pies, delante de todos Nadie me amó así Visión cristiana Y yo sé que no hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta, Jesús Jesús Y yo sé que no hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta, Jesús 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 Jesús